¡Suscríbete al canal! ¿Un cachazo? Y su relojito, pero mira, todo topa en lo material. Y luego dicen, es para que devuelvas lo que te rojo, pero yo no tenía acceso al dinero. Yo gano más como actriz y con mi estudio de grabación que estar ahí sentadota y aplastadota en una curule, oyendo puras tonterías. Carmen confía en que las autoridades den con el delincuente, pues además de haberlo denunciado, una cámara de seguridad grabó a detalle el indignante momento. ¿Algún tipo de...? La cámara, ¿verdad? Y se ve que es un chavo como de unos 27 años, 25 años. Pero que se ponga a trabajar, hijo de vera. No, a mí no me da tristeza. Yo estando bien con mi familia, a mí los demás que hagan su vida, yo no, hijo. Carmen asistió a un pequeño teatro en la colonia Roma para apoyar el trabajo de jóvenes talentos. ¡Listos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!